Nosotros tenemos las puertas abiertas por lo que es el calendario escolar en lo que son las escuelas de verano, tenemos las puertas abiertas todo el año, si bien en enero y febrero tenemos un personal reducido debido a las vacaciones del año, pero seguimos trabajando de la misma manera con ya la mirada puesta en lo que va a ser el año 2019. El calendario escolar rige y dice que las clases inician para los niveles primarios y secundarios el 6 de marzo, esa fecha hemos decidido nosotros arrancar con lo que es el beneficio del boleto estudiantil, sin embargo también hay algunas instituciones que en el mes de enero y en el mes de febrero están teniendo clases, así que también hicimos contrataciones pertinentes para esos chicos y no dejarlos sin el boleto en estos dos meses. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que tener en cuenta los que se van a inscribir ahora a partir de marzo? Bueno, ahí hay que separarlo en lo que es el nivel primario y secundario, que se hace solamente con constancia de alumno regular, el cambio de credencial se lo hace acá en el caso de que pase de un nivel a otro, se los hace en la oficina central, pedimos eso, en el caso de ser menor la fotocopia del DNI del padre o el tutor, que lo acompaña al menor a realizar el beneficio, y en el caso de que no coincida el DNI con el lugar donde declara que reside, un certificado de residencia, lógicamente, del personal policial para avalar esto. En el caso de los terciarios universitarios, si es la primera vez que va a obtener el beneficio, solamente con constancia de alumno regular, fotocopia del DNI, ya lógicamente es mayor, así que puede acercarse solo a hacer el beneficio, y en el caso de que sea reingresante o vuelva a obtener el beneficio en el 2019, nosotros lo que pedimos es la comprobación de dos materias que haya finalizado, quiere decir que las haya terminado, las haya aprobado a dos materias, no regularizado.